Es que todo el mundo tiene miedo, y yo no sé, la verdad, yo no soy quien para criticar, pero no son los salvadoreños que yo recordaba. Yo recordaba salvadoreños valientes, rebeldes incluso. O sea, cuando ha habido un abuso, cuando ha habido una total violación de la Constitución, por ejemplo, hombre, yo habría esperado esas calles llenas cada vez que, por ejemplo, me revelan que un funcionario del gobierno sacó de la cárcel a un pandillero con una condena de 40 años, el Cruc, que tenía solicitud de extradición de Estados Unidos, alerta roja. Viene el funcionario por su propia admisión en un audio que no lo ha negado nadie. Lo saca de la cárcel, lo lleva a Guatemala, lo saca del país, aparece allá después en México. Ahora nos enteramos la semana pasada que la reacción del gobierno cuando se dio cuenta que estaba ya localizado en México, fue tratar no de pedirle ayuda al gobierno mexicano para que lo capturara legalmente y lo trajera al regreso al país, sino que de una manera secreta hacer negociaciones con coyotes y con líderes de la otra pandilla para que haciendo conexiones con narcotraficantes mexicanos lo secuestraran y en secreto lo entregaran vivo o muerto aquí a El Salvador para que no llegara a las manos del gobierno de Estados Unidos, para que no se les destapara ese pacto corrupto que han tenido con las pandillas. Y se les revirtió porque no solo el Cruc fue capturado, el día siguiente de que hablamos, y yo te dije, te anticipaba que eso iba a suceder, el que era inminente, no tenía ninguna idea, pero al estar ubicado era evidente que ya estaban detrás de sus pasos. No solo eso, sino que el mismo dirigente de la otra pandilla, que es el que estaba negociando con los policías el pago de un millón de dólares para que el cartel de México lo trajera de regreso a escondidas para que no cayera en manos de Estados Unidos el Cruc, ese otro pandillero ya está en Estados Unidos también y ha revelado todo lo que... ¡Gracias!